Hey, hola amigos de Versatile Magazine, yo soy Kat y estoy con Pablo Mercado, el organizador de Room 333, así que cuéntanos Pablo, ¿por qué debo de ir a Room 333? Hola Kat, muchas gracias por la invitación. Deben ir a Room porque va a ser un evento diferente a todo lo que han visto actualmente. Como bien lo dijiste, vamos a tener moda, vamos a tener motos, vamos a tener tatuajes, piercings, va a haber bebidas, comida, va a ser un lugar en donde puedes comprar, puedes pasar el día, puedes divertirte, ir con amigos, escuchar música, un lugar diferente que puedes ir con la familia, ir con amigos, pasar toda la tarde. ¿Este evento es diferente a un bazar? Es diferente a un bazar por la curaduría que estamos teniendo de las marcas, estamos teniendo mucho cuidado en meter marcas que sean originales, que tengan un concepto diferente, innovador. ¿Pero de dónde surgió esta idea? La verdad es que yo soy fan de los bazares, hace muchos años que me gusta ir como cliente a bazar y también empecé a ir a bazares con una marca que tengo con mi esposa, una marca de botas y empecé a darme cuenta las cosas que me gustaban, las cosas que no, también me gusta mucho ir de fiesta, me gusta mucho escuchar música, me gustan las motos, entonces dije, voy a hacer algo en donde mezcle todas estas cosas, pero que vayan de la mano, que no sea meter un poco de todo, nada más porque sí, dije, un lugar en donde puedas pasártela bien, puedas ver motos, puedas hacerte un tatuaje, puedas comprar ropa, que tenga alguna propuesta diferente. En cuanto a la moda, que es lo más fuerte de este evento, ¿cuántas marcas van a estar aquí? De moda tenemos aproximadamente unas 30 marcas, tenemos ropa genderless, tenemos ropa de hombre, ropa de mujer, tenemos accesorios, lentes, joyería, botas, tenis. Y bueno, ya también vamos a tener sorpresas de moda, ¿qué se pretende hacer ahí para la moda? Bueno, va a haber muchas sorpresas de diferentes cosas, pero hablando específicamente de la moda, vamos a tener una pasarela o un desfile de modas, en donde también como todo el evento va a ser un concepto diferente y único, el desfile también lo tenía que ser, entonces tenemos modelos que patinan, que van a estar desfilando con patines, van a hacer de repente algunos pasos de baile también y obviamente como es un evento para marcas y para diseñadores, ellos mismos van a prestar y a cortar toda la ropa para que traigan los modelos y esto yo lo veo también como un evento colaborativo, ¿no? Que las marcas prestan la ropa para que los modelos lo usen y las marcas venden más, se dan a conocer, vamos a conocer al diseñador y entonces todos ganan. Bueno, entonces Rumpeter 3 es un espacio definitivamente que es un 360 donde nos ofrece gastronomía, música, moda, exposiciones, motos, tatuajes, como que a mí me encantan tatuajes, entonces la verdad creo que va a estar bastante chido, creo que puede ser una buena opción para ir este 20 y 21 de abril, un evento alternativo en la Ciudad de México, que pueden ir extranjeros, familias, parejas, de todo tipo, mascotas, pet friendly también, entonces bastante chido el evento, Pablo, pues ya por último, ¿qué le quieres decir a la gente para que vaya? Pues nada más que los esperamos ahí, van a pasarse un par de días increíbles y muy diferentes a todos los que están acostumbrados. Y pues bueno, este es un gran esfuerzo también que se está haciendo, también hay que hablar de eso un poquito ya para el final, creo que es un esfuerzo muy grande el que se está haciendo, mucha gente le está poniendo mucho corazón y empeño a este evento, cada parte que ustedes vean en el evento, no tengan la duda de que se hizo muy bien pensado, cualquier espacio que vean está pensado, está puesto con mucho cariño, entonces también creo que se aprecia y se va a ver en el evento, entonces bueno, los invitamos este 20 y 21 de abril a Room333, una gran organización, un gran espacio para ir, así que no se lo pierdan, bye.